Bienvenidos a este canal, mi nombre es Vladimir Fuerte y continuamos con esta saga de dinosaurios. Amigos, el día de hoy les traigo al Atrocirractor Tiger, o tigre. Aquí les muestro la parte frontal de la caja y la numeración es la número 1218. Les muestro un lado de la caja, el otro lado, la parte de atrás, la parte de arriba y la parte de abajo. Este pop es de exclusivo de Special Series. La verdad que no pensé que fuera a encontrarlo, pero lo encontré, amigos, hoy. Andaba por ahí caminando, lo vi y pues de una vez lo traje para la colección, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a sacar este Funko Pop. Aquí está. Atrocirractor Tiger. Se parece un poco a este. Sí, sí, se parece. O más bien a este, ¿verdad? Bueno, pues la verdad que también está muy bonito. Pero, ¿qué les parece si mejor lo vemos de cerca? ¡Gracias! wow 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 amigos muy pero muy bonito este funko pop muy pero muy parecido a este este trae la lengua un poco más blanca pero muy bonito yo le doy también sus 10 de 10 y a ustedes que les ha parecido este funko pop les ha gustado o no háganmelo saber en los comentarios los quiero invitar a ver todos estos vídeos que he estado realizando de estos dinosaurios cada uno de ellos tiene su propio vídeo para que lo puedan apreciar de cerca verdad que esta es la finalidad de todos estos vídeos el poder ver la pieza de cerca lo más cerca posible y así ustedes deciden si lo quieren agregar a sus colecciones por lo tanto amigos hemos pues agregado uno más a esta colección tan extensa que salió en esta ocasión en el 2022 ya son bastantes vamos a contarlos 1 2 3 4 5 6 7 8 diferentes dinosaurios más dos grandes de 10 pulgadas son 10 y me acabo de enterar que también existe uno grande es un póster grande en el cual viene un t-rex y otro pequeño dinosaurio la verdad que es muy pero muy bonito ese póster y viene en un protector grande el único problema que se me hace bastante grande son como más de 10 pulgadas de altura la caja y pues la verdad que si ocupa mucho espacio pero no sé si lo voy a agregar a esta colección o no pero es muy pero muy bonito el poste de la parte de atrás pertenece a la película de jurassic park y pues la verdad que se ve muy pero muy bien bueno amigos ahora sí regalen un like suscríbase a este canal y ayúdenme a compartir estos vídeos nos vemos próximamente en muchos muchos más vídeos muchas gracias por su atención hasta pronto chao esta fue una producción de fuerte forever